Nuevo Cookies Makery, el único peluche que puedes hacer con amor. Cookies Makery te permite crear un mejor amigo de peluche. Retira el empaque de tu horno. Ten en cuenta que el símbolo de la mano indica supervisión de un adulto. Una vez retirado el envase, gira el horno hacia un lado. Gira y tira para liberar los cuatro tornillos de tránsito de la base del horno. Ahora estás listo para crear tu adorable peluche. Retira la caja de ingredientes. Dentro de la caja, descubrirás todo el contenido necesario para crear a tu mejor amigo de peluche. Dos bolsas pequeñas de ingredientes, una taza medidora, un molde para darle forma a tu mascota y una espátula. Antes de comenzar, asegúrate de tener un recipiente pequeño con agua. Comienza a vaciar completamente ambos sobres de ingredientes en un tazón. Llena la taza medidora hasta el borde con agua potable limpia y agrégala con cuidado en el tazón. Revuelve los ingredientes con una espátula. Mezcla bien y usa las manos para formar una bola. Moldea la masa y colócala en el molde para mascota. Asegúrate que la masa llene todo el espacio. Usa la espátula para agregarle todas sus características. Levanta a ambos lados para liberar la masa del molde y completa colocando sus ojos. Abre la puerta del horno. Tira hacia abajo de la lengüeta amarilla y sácala del interior. Coloca la masa dentro del horno y cierra la puerta. Gira el temporizador en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga clic. Escucharás un sonido de tic-tac. Eso significa que tu masa se está horneando. Después de 90 segundos sonará el temporizador. Llegó el momento. Solo abre la puerta del horno al escuchar el sonido y revela a tu cálida, dulce y perfumada mascota. Aprieta el peluche para activar sus sonidos. Un apretón de 3 segundos activa 2 minutos de calor. Tu mascota entrará en modo de suspensión después de 2 minutos de inactividad. Diviértete con el único peluche que tiene calor propio, sonido y aroma. Reemplazo de baterías. Las baterías vienen incluidas para su primer uso, pero son temporales. Recuerda reemplazar las baterías para un buen funcionamiento. Para volver a jugar, apaga el peluche y vuelve a colocarlo en modo horno. Coloca el peluche dentro del horno y súbelo hasta volver a ver la masa. Puedes guardar la masa dentro de la bolsa hermética para mantenerla fresca y usarla nuevamente. Es Cookies Makery, el único peluche que puedes crear con amor.